... Logroño es esta semana el epicentro de Europa... ...gracias a la reunión informal de ministros de Interior y Justicia... ...que más allá de blindar la capital y llenar los hoteles... ...marcará la agenda europea en asuntos muy importantes... ...nunca antes Logroño había acogido una cumbre de este nivel... ...España acoge durante seis meses la presidencia de la Unión Europea... ...y hasta finales de noviembre habrá citas en varias ciudades. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas, es jueves 20 de julio... ...dos comisarios europeos, los ministros de Interior y Justicia... ...de todos los países miembros... ...se pueden imaginar el nivel de este encuentro... ...por Logroño hoy y mañana va a pasar buena parte del gobierno de Pedro Sánchez. La cuestión migratoria es una cuestión Europa y terceros países... ...y tenemos que trabajar en la dirección óptima... ...para que podamos hacer frente a la inmigración irregular... ...a las redes que ponen en riesgo la vida de muchos seres humanos. Durante toda la semana miles de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional... ...han recorrido la Rioja y Logroño para que todo esté preparado... ...el pistoletazo de salida se daba anoche... ...con esta recepción en el ayuntamiento a las autoridades... ...a partir de ahí trabajó en cuestiones claves... ...hoy se centra en Interior, lucha contra el crimen organizado... ...inmigración o Ucrania... ...mañana será el turno de la justicia. En materia política, Cuca Gamarra, número uno al Congreso por la Rioja... ...ha compartido hoy un desayuno con empresarios... ...en el penúltimo día de campaña... ...el mensaje lo tiene bien claro la candidata. Nosotros hacemos un llamamiento a los riojanos... ...a que concluyamos este cambio que hemos iniciado... ...y lo hagamos de una manera en la que pueda ser útil... ...al futuro de nuestra comunidad autónoma... ...por encima de nuestra propia ideología... ...y de nuestras propias siglas políticas. Para los populares el voto útil tiene que dirigirse al PP... ...para conseguir una mayoría cómoda... ...no tener que pactar con la extrema derecha... ...y con otros partidos... ...y poder transformar económicamente el país. Y fíjense, a partir de agosto... ...el barrio de Barea contará con un laberinto... ...para que los más pequeños puedan jugar. Se acercó, se sentó y me dijo más cosas... ...pero cuando me empezó a hablar de un laberinto... ...le dije, oye, ¿te atreves a dibujármelo? Y me lo dibujó. Y entonces le dije, bueno, pues esto hay que hacerlo... ...y lo firmamos los dos y aquí estamos. Se trata de una propuesta que Carlos, este pequeño vecino... ...le hizo a Conrado Escobar durante la campaña electoral... ...y este prometió cumplir con su deseo. En deportes, los equipos riojanos de segunda red... ...estaban pendientes hoy del sorteo del calendario de la competición. El balón empezará a rodar el 3 de septiembre... ...y los tres equipos riojanos debutarán en casa. La UDL se enfrentará al Athletic B... ...el Calahorra recibe en la planilla a la Mutilvera... ...y el Náxara se estrenará en la salera frente al Alaves B. Debutó como profesional el 22 de junio de 2013... ...y este año, una década después, Víctor Esteban deja la pelota. Lo hará tras una carrera en la que ha logrado éxitos deportivos... ...y el cariño del público riojano. Se va a despedir, claro, en su pueblo, en Ezcaray, el 10 de agosto. Y la verdad, pues eso, ¿no?, que tanto a nivel deportivo... ...como profesional, como personal, pues he aprendido muchas cosas... ...y estoy muy contento de todo ello. Nunca antes Logroño había acogido una cumbre a tan alto nivel. En Rioja Forum se dan cita hoy y mañana a los ministros de Interior y Justicia... ...de todos los países miembros, además de dos comisarios europeos. Así que la ciudad se ha blindado con miles de agentes y tanquetas. Una reunión que ha traído de más a casi medio centenar de medios de todo el mundo. Una cita a la que TVR tampoco ha faltado porque allí hoy se han debatido asuntos clave... ...que marcarán la agenda de la Unión Europea, como la inmigración, la lucha contra el crimen organizado... ...y la invasión de Ucrania. Entre esas 185 personas de prensa acreditadas se encuentra nuestra compañera Yolanda Pérez. Yolanda, ¿podría decirse que nuestra ciudad es hoy gendarme europeo? Efectivamente, Logroño se ha convertido en la capital de la seguridad en Europa. Rioja Forum es el escenario durante dos días de esta cumbre de primer nivel. Afrontar un pacto europeo por la inmigración impulsado por España... ...es una de las prioridades de esta reunión informal de ministros del Interior y de Justicia. Hoy el protagonismo ha sido para Interior. Grande Marlaska ha defendido la necesidad de acuerdos con terceros países contra la inmigración irregular. Los ministros de los países miembros han debatido también sobre la lucha contra el crimen organizado... ...y han analizado la invasión de Ucrania. Cumbre al más alto nivel en Logroño. Rioja Forum acoge hoy y mañana la reunión informal de ministros del Interior y Justicia... ...con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Hoy en el arranque se ha avanzado en un pacto migratorio y de asilo. Fernando Grande Marlaska ha defendido la necesidad de acuerdos con terceros países contra la inmigración irregular. Tenemos que trabajar en la dirección óptima para que podamos hacer frente a la inmigración irregular... ...a las redes que ponen en riesgo la vida de muchos seres humanos, los más vulnerables... ...y eso hacerlo compatible, como digo, con la migración legal, segura y ordenada. No hay ninguna incompatibilidad al respecto, con lo cual lo que debemos establecer... ...y estamos trabajando en ello, es en relaciones estructurales con terceros países. Otros ejes claves de esta cita han sido Ucrania y la lucha contra el crimen organizado. La Comisaria Europea de Interior ha apostado también por la cooperación policial. Porque necesitamos una red para combatir otra red. Los grupos criminales organizados envueltos en tráfico de drogas están cada vez más profesionalizados... ...y son más internacionales y más violentos. La actualidad nacional con las elecciones han centrado también las preguntas de los medios. Si bien Grande Marlaska ha eludido esta cuestión, y únicamente ha señalado que la presidencia española... ...está preparada desde hace tiempo. Y con independencia de lo que pueda ocurrir, la presidencia va a seguir trabajando... ...y va a seguir esforzándose y dando lo mejor de sí. Mañana nueva sesión, esta vez con los ministros de Justicia. Pese al nombre de Informal, tiene poco esta reunión. Logroño se ha blindado con miles de agentes. Seguro que han visto tanquetas de la policía, helicópteros o agentes a caballo estos días. Además, en Rioja Forum, todo está organizado al milímetro para esta cumbre... ...para la que se han acreditado, fíjense, 185 periodistas y técnicos de medio centenar de medios de comunicación. Agentes a caballo, tanquetas, la calle cortada. Pese al nombre de Informal, tiene poco esta reunión que ha elegido Rioja Forum como escenario. Máxima expectación desde primera hora de la mañana y todo calculado al milímetro. Pruebas de sonido. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cámaras en cada set y a las 8 y 40, tal y como estaba previsto, entrada del ministro del Interior... ...con indicaciones ya ven de a dónde dirigirse. Buenos días. Buenos días, good morning, how are you? Después, lo primero es lo primero, y es que es de bien nacido ser agradecido. Dejarme que agradezca a la ciudad de Logroño y a la comunidad autónoma de La Rioja que nos reciba en este consejo informal. Y tras las declaraciones, hora de los saludos a los ministros de los países miembro, también con indicaciones. Controles de nuevo ya dentro de Rioja Forum, en el hall, el centro de prensa, con 185 redactores y técnicos llegados de todo el mundo. De Alemania, de la cadena pública ARD y soy corresponsal en Bruselas. Yo soy de Romania, soy periodista, soy de la Suiza y trabajo por la Agencia Nacional de Suiza. Delegación de Algeciras, Madrid, de Catar, o sea, la cadena es de Catar. Medio centenar de medios para cubrir esta cumbre de primer nivel que ha convertido a Logroño en la capital de la seguridad en Europa. Anoche, el alcalde de Logroño recibió en el ayuntamiento a los participantes de esta cumbre, junto a la delegada del gobierno y los presidentes del Ejecutivo Riojano y la del Parlamento. El primero en llegar fue el ministro del Interior, Fernando Grandes Marlaska, que saludó afectuosamente a todos. Posteriormente lo hizo la ministra de Justicia, Pilar Jobb. Ambos firmaron en el libro de honor del consistorio Logroñés, así como la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ilva Johansson. Posteriormente posaron para los medios y realizaron, como no, un brindis. Justo antes de la recepción oficial, el ministro del Interior visitó en el Espolón las jornadas Talento Joven para una Europa Segura. Grandes Marlaska recorrió los diferentes puestos y expositores y conversó con los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, que le explicaron los detalles de su trabajo y le mostraron los vehículos y elementos expuestos. Un recorrido en el que se realizó selfies y fotografías con los numerosos visitantes que se acercaron a la muestra. Grandes Marlaska se mostró muy cercano con el instructor del Centro de Ayuestamientos Especiales, que sufrió un grave accidente por el que le tuvieron que amputar una pierna. Y ya hay sentencia para Oscar Pastor, acusado de asesinar a Javier Ovejas. El jurado lo había considerado culpable y ahora la audiencia provincial le condena a 22 años de cárcel y a pagar 100.000 euros a la novia de Ovejas y otros 200.000 a los padres y hermanos del fallecido. Se considera probado que lo mató por sorpresa y con un arma de fuego. También se da por probado que ocultó su cuerpo en un lugar desconocido. ¡No te hagas algo de pena! Noticias de campaña electoral. La candidata al Congreso por el PP, Cuca Gamarra, mujer clave en la política de ámbito nacional, ha compartido hoy un desayuno con empresarios riojanos. Se ha explicado cuál es el proyecto de su partido para España y para las empresas, con menos cargas, más facilidades y medidas que promuevan el crecimiento. Para conseguirlo, ha recalcado Gamarra, se necesitan todos y cada uno de los votos de todos los territorios, sobre todo la rioja, que ya está teñida de azul. Tener una mayoría absoluta, dice, es fundamental. Y desde el Partido Popular nos hemos propuesto que la rioja sea protagonista también de ese cambio político y que sea una circunscripción decisiva también para que la mayoría que se pueda aglutinar en torno al proyecto del Partido Popular y el liderazgo de Alberto Núñez Feijó el próximo domingo sea lo suficientemente amplia para dar solidez, para dar estabilidad y para dar fortaleza al próximo gobierno de España. Desde el PSOE, la que fuera presidenta riojana y ahora aspirante al Senado, Concha Andreu, acompañada del resto de candidatos a cortes, se han reunido con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Han hablado de los avances sociales para las personas con menor renta y los pensionistas del escudo social de acciones como subir el salario mínimo o la jubilación. Se puede crecer y repartir riqueza, recalcan. Los socialistas alertan de que votar Partido Popular o Vox supondrá dar marcha atrás en todos estos avances sociales. Y lo que está claro es que tiene tanto que esconder el candidato del Partido Popular, Feijó, tanto que esconder, tantas mentiras que esconder, tantas esa relación con un narcotraficante que todavía no ha explicado, tiene tanto que esconder que se escondió entero, se escondió entero y no dio la cara. Es como los niños pequeños, si no me dejas mentir, pues no hablo. No puede ser una persona que quiere ser presidente del gobierno de España. No se puede esconder de esa manera. Pero bueno, quedó en evidencia, la ciudadanía lo vio. Y yo lo que sí vi es un proyecto de país modernizador, progresista, con derechos para los trabajadores y trabajadoras, con visión de futuro, con respeto por el medio ambiente, con esa lucha feroz por frenar las consecuencias de la crisis climática que estamos sufriendo. Se lo hemos contado, el barrio de Barea contará con un nuevo laberinto a partir de agosto. Se trata de una petición que un niño le hizo al alcalde de Logroño para poder jugar dentro de ese laberinto con sus vecinos. Una petición que ahora se va a hacer realidad para alegría del pequeño Carlos. Hace dos meses, durante la campaña electoral, Carlos, este pequeño vecino de Barea, le pidió al actual alcalde de Logroño que construyera un laberinto en su barrio. Se acercó, se sentó y me dijo más cosas. Pero cuando me empezó a hablar de un laberinto, le dije, oye, ¿te atreves a dibujármelo? Y me lo dibujó. Y entonces le dije, bueno, pues esto hay que hacerlo. Y lo firmamos los dos y aquí estamos. Una petición que ahora se va a hacer realidad. Este laberinto diseñado por Carlos para que todos los niños y niñas de la zona puedan jugar, se empezará a construir a principios de agosto, algo que a él le pone muy feliz. Sí, estoy súper contento, se lo voy a decir a todos. Desde el ayuntamiento aseguran que estos detalles marcan la diferencia. En un ayuntamiento es quizás más valioso el detalle que una gran obra transformadora, que evidentemente hay que hacerlas y que son importantes. Pero cuando se habla del corazón es el detalle lo que al final cumple esos objetivos. Y si eso lo hacemos de una manera clara, cumpliendo un muy razonable deseo de Carlos y de Alejandro, que yo creo además que hablan en nombre de todos los chavales de Barea, ¿verdad, Carlos? Pues claro, pues ya está. Me vienen muchos recuerdos de cuando era niño. Cuando venía a jugar al frontón con mi padre y mi hermano. Mucha emoción en la rueda de prensa en la que Víctor anunció ayer que el 10 de agosto dejará la pelota profesional. Lo hará en el frontón de su pueblo, en Escaray. Y el Riojano formará pareja con Rezusta en un partido en el que se verán las caras con Altuna III y Martija. Será el broche a una carrera deportiva llena de momentos inolvidables. La rueda de prensa fue emotiva porque se agolpaban los recuerdos. Víctor Esteban ha disfrutado de 10 años como profesional de la pelota en una carrera que este 10 de agosto llega a su final. He aprendido muchísimas cosas. He tenido la suerte de conocer muchísima gente y al final creo que es una experiencia de 10 años que saco muchas cosas positivas que seguro que para el futuro me ayudan en grandísimas cosas. Y la verdad, pues eso, que tanto a nivel deportivo como profesional, como personal, pues he aprendido muchas cosas y estoy muy contento de todo ello. Y para poner el broche de oro a esta década, ¿qué mejor escenario que su pueblo? Escaray, Víctor y Rezusta contra Altuna III y Martija. El día 10 de agosto espero que celebremos una fiesta que cierre esta etapa. Que la gente que venga al frontón tenga la suerte de disfrutar, tanto como lo he disfrutado yo todos estos años. Tanto la empresa como la corporación escarayense han querido estar con Víctor para que la despedida sea una fecha para recordar. Agradecer también a la empresa la predisposición que ha tenido para traer, yo creo que un cártel de lujo. Muchas gracias Ignacio porque la verdad que es de lo mejor que tenéis en la empresa y lo habéis puesto a disposición para que Víctor se despida, yo creo que de la mejor manera posible. Víctor fue campeón del manomanista de promoción y triunfó en dos ocasiones en la feria de pelota de San Mateo. Lo han visto, ya es oficial el calendario de la segunda ref. El balón empezará a rodar el 3 de septiembre y los tres equipos riojanos van a debutar en casa. La UDL se enfrentará al Athletic B, el Calahorra recibe en la planilla a la Mutilvera y el Náxara se estrenará en la salera frente al Alavés B. Y en el calendario los equipos seguro que ya tienen apuntados otras fechas, la de los derbis regionales. En la primera vuelta los veremos el 15 de octubre, Náxara Calahorra, el 12 de noviembre UDL Calahorra y finalmente otro derbi, y el Náxara que visitará las gaunas el 26 de noviembre. Fernando Magaldi se enfrenta a un nuevo reto. El corredor riojano, que busca dar visibilidad a las enfermedades raras, afronta desde el domingo seis jornadas de running desde los picos de Europa hasta Miranda de Ebro. El objetivo, apoyar a las personas con enfermedad mental. El corredor Fernando Magaldi vuelve a emprender un reto por los que no pueden. En esta ocasión, seis jornadas para apoyar a las personas con enfermedad mental. Va a ser por la salud mental durante seis días, seis etapas saliendo desde Poncebos, que es un pueblo asturiano en los picos de Europa. La primera etapa es mítica porque subo al pico Riello y bajo. Y luego seis etapas cruzando Cantabria y Burgos para llegar a Miranda de Ebro. Nueva prueba solidaria de Magaldi, en la que de nuevo volverá a demostrar su compromiso por colectivos que padecen diferentes enfermedades. Cada etapa, un desafío. Hay etapas de 50, de 62, de 45. Todas tienen más o menos esos kilómetros. Y voy a ir acompañado de gente, pero bueno, en todo momento voy a ir acompañado de un compañero de mi club, de Daniel, que va a ir en bicicleta para avituallarme y demás. Además, el día posterior a su llegada, Miranda de Ebro acogerá una jornada para visibilizar las enfermedades raras. Vamos a hacer cuatro horas corriendo por el centro de Miranda. Puede ir corriendo, es una marcha andando también, en patines, bueno, cada uno como quiera. De ahí vamos a tener un montón de eventos, música en directo, un disc yokey, vamos a tener también caballos, vamos a tener motos, vamos a tener hinchables, vamos a tener un montón de stands donde esas familias van a vender su merchandising y va a ser genial, la verdad. Magaldi lleva un año con sus carreras solidarias y está especialmente comprometido con las familias que tienen niños con síndrome de Pierpont. Del 28 al 30 de julio, la Villa Turística de Azcaray vivirá una nueva edición del Nezcafest. El festival tiene confirmadas las actuaciones del Drogas, Delirium Tremens, La Excavadora y Tobogán el viernes 28 de julio junto a De Pedro, Juncha, Enthol Sarmiento y Doctor Sapiens el sábado 29. La entrada para un día cuesta 20 euros y para todo el festival 35. Además de la música, Azcaray ofrece a los festivaleros su paisaje y su gastronomía. Es una villa, la villa turística de La Rioja, y es una villa donde se junta el vivir bien, se junta la socialización, se junta la cultura, el turismo, el turismo, el deporte, el turismo de muchos tipos de naturaleza. A lo largo de todas las estaciones, cada estación en Azcaray aporta algo que puede disfrutarse muy bien. Y para terminar, les hablamos ahora de un cuento infantil que nos permite descubrir el Valle del Leza. Se trata de una nueva entrega de Sofía y la Rioja, del escritor Antonio de Benito. Con esta serie de cuentos dirigidos a niños de 8 o 9 años, la Ruta del Vino de Rioja Oriental busca que los más pequeños y sus familias conozcan los recursos patrimoniales y culturales de esta zona. Nuestros amigos siguen viajando. Sofía, con sus finas y coloridas trenzas y gafas azul turquesa. Y él, Larry, de apellido Hoja, que ha llegado hace poco tiempo aquí a La Rioja. En este quinto viaje disfrutarán del deporte en la naturaleza, junto a Camerito, el buitre del Cañón de Leza. Es el hilo conductor de este cuento infantil que nos permite descubrir el Valle del Leza. Una nueva entrega de la serie con la que la Ruta del Vino Rioja Oriental trata de difundir lo más destacado de cada uno de sus valles. Los libros, dirigidos a niños de 8 y 9 años, incluyen pasatiempos y se pueden descargar. El objetivo lo estamos cubriendo y cada vez hay que intentar llegar más a los niños, que son el futuro de los potenciales habitantes del mundo rural. Una forma distinta de conocer el Valle del Leza, no solo para los más pequeños, sino también, según el escritor Antonio de Benito, para toda la familia. No solamente es hacer un cuento, o seis cuentos en este caso, sino que es llevar el territorio, llevar las tradiciones, llevar un montón de detalles que yo mismo, como escritor, desconozco o desconocía, a toda la población. Enhorabuena por esta nueva publicación. Pues con ese libro ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este jueves 20 de julio de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!